Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la ignorancia que nos esclaviza. Hay cosas que tenemos que conocer, que no debemos de ignorar, porque si no nos hace ser esclavos, dependientes. Tenemos que defendernos y para defendernos tenemos que conocer. Cuando la gente ignora muchas cosas, vive esclavizada. Hay gente que vive esclavizada en traumas, dependencias, vicios, no sabe cómo salir, ignora muchas cosas. La ignorancia esclaviza. En Norteamérica cuando se abolió la esclavitud de la raza negra, había un dicho que decía, mantén al negro en la ignorancia y siempre será tu esclavo. La ignorancia nos hace ser esclavos. Las religiones nos han engañado, no nos han hablado bien la verdad de Dios. Vivimos engañados, creyendo en una religión por costumbre y tradición. Es importante conocer la verdad, porque la verdad nos hará verdaderamente libres cuando la conocemos y la aplicamos. Comparte.